Si no aflojaron en el invierno, mucho menos lo van a hacer ahora en verano. Los chicos de Karaoke, Dani Soto y toda la banda ahí de Café de la Esquina, los miércoles siempre poniéndole la cuota de buena onda a la noche. Happy Hour estuvo presente también como lo hizo durante casi toda la temporada. Estuvimos ahí disfrutando de una buena noche, viendo cómo cantaban, algunos que cantaban bien, otros que iban de caladuras, pero a esos son los que nosotros más apoyamos, porque van a divertirse, van a pasarla bien. Vamos a ver imágenes de algunas chicas que estuvieron cantando el tema en mi enfermedad. Muy buena onda, saludos para ellas. Karaoke en el Café de la Esquina. ¡Hola! ¡Grabás! ¡Lo mantéossa! ¡Grabás! ¡Oh tu mujer! ¡Hidalgo que tu contraste aquí, no puedo cambiar! ¡Estoрокえ, pero si me Jesia, miとか, no me depressingás! ¡Jugietro hermosa! ¡Hidalgo que seres pueblos, no me숙ísingby, no me preocupan, ¡Hidalgo! ¡Hidalgo que muchos pertones! ¡Grabás! ¡Hidalgo que��ta! ¡Grabás! ¡Grabás! ¡Gracias!